¡Oh no! ¡Vete a cagar, huevón! ¡No! ¡Levántate, Sheamus! ¡Tú no puedes perder! ¡No puedes hacerlo! No, pero ¿por qué? Si no me han logrado impactar nunca. Bueno, creo que sí me aplicó la lanza y todo eso, ¿no? ¡Rápido, carajo! ¡Sheamus, corre por tu tita! ¡Ándate a la mierda otra vez! ¡No es posible! ¡Vete a cagar! ¡No es justo, huevón! ¡No es justo! Le di todo el castigo posible a Robert Reyes. Le di de todo y aún así se seguía levantando. Y él se lo aplicó un puto movimiento jodido y lo dejó noqueaba a Sheamus afuera del ring. Esto es una mierda. Lo bueno de esto es de que ganó el título. ¡¿Qué?! ¡Mire la mierda! ¡Se llevó mi título! ¡Se llevó mi título! Pero sí, el título que estaba colgando era el título Intercontinental. Y ahora es el título... Resulta que es el título de la WWE. ¡Vaya mierda esto! Bueno, a decir verdad, amigos, al ver visto el título Intercontinental al arriba, me quitó muchas ganas de jugar, la verdad, porque tenía pensado resetear el combate. Pero no sé por qué carajos decía Intercontinental y ahora resulta que fue el de la WWE. ¡Ah! ¡Joder! Bueno, amigos, no importa. Bueno, ganó a Robert Reyes, ¿no? ¡Uy, ay, ay! ¡Quedé totalmente humillado! Pero quiero mi... 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 mi defensa titular. Digo, mi rebaixa titular. La quiero ahora mismo. Este... bueno, que entra alguien con su maletín a canjearlo, ¿no? Bueno, aunque ya no hay maletín, me parece. Bueno, no importa. Espero que... estas simulaciones les haya gustado. ¿Cuál es tu luchador favorito de TLC? ¡Salúdame! Bueno, tal vez estas simulaciones se hayan acertado después de todas, ¿no? Aunque no me gustaría para nada de que... Roman Reigns gane en TLC. ¿Cuál es el luchador que más odias? Aparte de Kevin Torres. Ok, amigos, bueno. Ya perdí. Dos peleas he perdido. No sé. Creo que voy a tener mi revancha de TLC luego. Voy a hacer otro combate más. Y... Este... en este evento ganarán todos los fanáticos de Roman Reigns y todos los fanáticos de Dean Ambrose. En el evento anterior, pues ganaron mis caballos y está bien que en este evento ganen los caballos de estos insectos, ¿no? Que tanto les gusta Roman Reigns en Inambros. Así que... no importa. Hay victorias y derrotas para todos. Disfruten su victoria. Que ya sabemos que las victorias de Roman Reigns no son nada duraderas. Puede ganar tal vez Roman Reigns en TLC. Pero algo puede suceder que le quiten el título. No sé. Sorpresas. Te da la vida.